¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este hermosísimo channel. Vamos a hacer un pequeño video de reacciones express, pero la pregunta es... ¿Por qué no me han visto en un mes? Dice Rima, préstame a tu prima. No. ¿Por qué no he estado durante un mes? Bueno, para los que no sepan, si te perdiste el stream donde yo estuve avisando de por qué iba a estar fuera un rato, te digo que estoy haciendo la práctica profesional. Estoy junto a una fundación recorriendo todo Chile. Te voy a mostrar un par de imágenes ahí que tenga a manito, no sé bien. He estado por Chile, recorriendo Chile por muchas partes del norte principalmente y estoy en un pequeño receso de vuelta a Santiago. Y la siguiente semana, esta semana que viene, voy a ir al sur. Voy a retomar la ruta al sur y voy a estar fuera de casa por un mes y medio. Lo bueno es que, obviamente, es pagado y eso va a significar que voy a poder eventualmente arreglar cositas del stream. Por eso también es importante tu apoyo en este tiempo para ver si recibo algo de ayuda a finales de año, el cual también podría ser usado en el stream mismo. Y agradecería mucho tu suscripción, por supuesto, dale like. Y también que te vuelvas miembro del canal, que eso me ayuda un montonazo. Si me ayudas, en diciembre, cuando esté de vuelta, además, voy a poder arreglar muchas cosas de mi computador, voy a poder retomar a los stream, voy a comprarme una tarjeta de video, un procesador que tengo pensado, si es que me sobra algo de dinero, porque tengo que pagar mi instituto. Pero bueno, he decidido volver, aunque sea por un par de videos, no sé cuánto grabe, quizás mañana grabe dos o tres, no tengo idea, y los vaya subiendo de a poquitito, editando un poquito, mientras voy a ir a la ruta, y los vamos a estar subiendo semanalmente. Nada, agradecer la buena onda, gente. Y bueno, vamos a ver un YouTube web hispano desde el celular, lo voy a dejar así como encimita, va a ser todo como muy arcaico, porque no estoy con mi computadora a mano, lamentablemente no lo pude traer a casa. Está en la casa de Arrodante, en donde estoy viviendo, en el último mes. Entonces, y vamos a ver un YouTube web hispano, tengo entendido, de Illuminatus, que se llama... ¿Qué se llama? Fight not at Malcom. O sea, es como Fight not at Freddy, pero con Malcom, in the middle. Así que, vamos a ver, dura 2 minutos 56, va a ser cortito este video, así que, veamos qué tal. Illuminatus, recuerden, todos los créditos ahí. Hoy presentamos Noche de Brujas. Ok. Y en la autopsia de la víctima, el forense se masturbó. ¿Qué? Esto es grandioso, es un guía de prolapsos. Y no están las personas, los lugares de la ciudad donde hubo mecos. No, ya. Y mira a la izquierda, el más horrible horror del estado crítico. Miren, si se atreve, al cabrón diapólico. No. ¿Sabías que comprábamos una casa de fros y no me apretiste? Una casa de fros. ¿Sabías que tendrías esta reacción? Supuesto que tendría una reacción. No me gustan los homos, tal vez deberías saber eso sobre mí. ¿Eres gay? Vamos a ver las selfies. Pues te acostumbras, porque no podemos hacer nada. La muerte y los osos marinos son cosas de esperarse. No. No. No lo comprendo. ¿Por qué finges estar enfermo en Noche de Pijas? No fingo. No si. Debía contagiarme seguía de muertos. Creí que sus manos sensuables eran parte del acto. Hay que mantener el sistema inmune en forma. De vez en cuando mamacila un día. Se llama prevención. Bien, ya saben el plan. Ustedes matarán a Jamie. No. Les voy a caer del cielo y les aplastaré los huevos. Lo de siempre. ¿No estabas en la cama? No. Vine a buscar por no. ¿Qué? Craig, entiendo la pañoleta y el parche, pero ¿por qué le escurrirías semec de la boca? No, ya. Quise sostener una perca con los dientes y te lo juro, los piratas eran más pervertidos de lo que muestran en los memes. No, no, no. No, no. ¿Billy? ¡Ay, no! ¡Ah, está la torta al lado! ¡Ah, está el pastel! ¡No! No crees en fantascos, ¿sí? Te refieres a si creo en pendejos que flotan y dicen Claro que no ¡Claro que no! ¡No! ¡Lo trauma de leñez! Puede ser cualquier cosa, pero lo importante es ¡No! ¡Feliz Halloween! ¡Aguanta, iluminatus! ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! Como regreso ha estado bastante bien el YouTube web hispano A mí me encantó, me encantó Qué bueno hacer de nuevo este video de reacciones para el canal Me tienen... Obviamente estoy un poco tristón porque no puedo subir videos Porque estoy trabajando, obviamente estoy fuera de mi casa Ni siquiera tengo luz eléctrica Permanentemente todas las semanas Y... ¡Oh! Volver un poquitito, aunque sea un rato Para avisarles de que estoy bien Ha sido espectacular Todos los créditos a iluminatus, chicos Muchas gracias por apoyar el canal, por seguir suscribiéndose A pesar de que yo no estoy activo Y nada, nos estamos viendo pronto ¡Chao, chao!